El premundial está a la vuelta de la esquina y con ello se viene el desfile de jugadoras top en Monterrey. Acá te presentamos las figuras del Grupo B. Empezando por las campeonas olímpicas en la convocatoria de Canadá, no podía faltar la experimentada y también capitana Christine Sinclair del Portland Thorns de la NWSL, quien es considerada como la mejor futbolista en la historia de su país. Shirley Cruz buscará liderar a Costa Rica al segundo mundial de su historia, pero antes deberá enfrentar a las tres potencias del norte del continente. Ya conquistó Europa, ahora va por la CONCACAF W. Panamá cuenta con la delantera Marta Cox, quien es parte de la Liga MX Femenil y que tiene una vasta experiencia internacional. Ahora sueña con amarrar el pase al mundial, que sería el primero en la historia de su selección. Trinidad y Tobago tiene a Kenya Kornel, que ha sido punta de lanza del combinado caribeño. La goleadora es la referente histórica en premundiales femeniles para la única escuadra que ha disputado cada una de las ediciones de dicho torneo desde 1991.